Dos ventiladores mecánicos fueron entregados por el gobernador de Pasco, Pedro Ubaldo Polinar, al Hospital Daniel Alcides Carrión. El objetivo primordial es garantizar la atención de pacientes críticos a consecuencia del COVID-19. Ya el doctor ha manifestado que hemos conseguido tres ventiladores mecánicos más para el Hospital Daniel Alcides Carrión y el día de hoy hacemos entrega de un ventilador volumétrico mecánico marca Drager y un ventilador volumétrico mecánico marca Neuford Medical. Estos dos también van para el hospital y de antemano, con todo el esfuerzo que venimos haciendo, señor director. La autoridad regional informó que el martes 1 de septiembre arribarán a la región Pasco 20 profesionales de diversas especialidades que sumarán esfuerzos en la lucha contra el virus. Ya el día de mañana deben llegar aquí a Pasco en hora de la noche, 22 profesionales para la provincia de Pasco. Con ello también solicitar al consejo que el día de mañana pues hay una sesión de consejos donde van a aprobar las compras directas que se han hecho a favor del sector salud. Agradecer por la entrega de estos dos ventiladores mecánicos que se está haciendo la entrega en este momento que va a ser destinado al hospital Daniel Alcides Carrión García. También tal como nos mencionó el señor gobernador, el día viernes que estuve en el Ministerio de Salud ya hemos podido traer tres ventiladores mecánicos más. Con esto se está fortaleciendo la capacidad resolutiva del hospital Daniel Alcides Carrión. Se está coordinando con el Salud para darle calidad de préstamo, tres ventiladores, porque no es justo porque nuestros hermanos profesionales nos van tomando la delantera. Todos los asegurados aún carecen de profesionales. Entonces creo que ahora con la llegada de otros profesionales, con la llegada de más ventiladores, más concentradoras, creo que va a garantizar que nos corresponde el tema de salud. En total son 27 ventiladores mecánicos que cuenta el nosocomio. A esto se sumarán tres ventiladores más que en el transcurso de los días entregará el Ministerio de Salud.